hola hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal el día de hoy les traigo hacer hasta extraigo una información acerca de si fue cómo consultar si tu hogar está en la clasificación de pobre o no pobre o consultar si realmente te encuentras en el padrón de cisco ok entonces para ello nos vamos a ir a lo que es cifo en google no yo ya tengo acá que ingresado anteriormente pero vamos a regresar ok para hacerlo desde cero vamos a abrir nueva pestaña y vamos a poner cisco consulta con de n ok vamos a la primera opción y lo que me va a aparecer es este ingreso el número de tu domingo de tu documento dna y carnet de tangería ok si tienes tn y colocas en el círculo de dni tienes carnet de tangería al costado aquí colocas el número de dni yo coloque un número de dni cualquiera no sé ni a quién pertenece les estoy haciendo un ejemplo y acá colocamos el código captcha 6 v l si no me equivoco consultar no está mal entonces vamos de nuevo con el código captcha no se me ve bien ya ok listo estimado ciudadano me sale el sistema de focalización de hogares cisco informa que usted no está registrado en el padrón general del ministerio de desarrollo e inclusión social por lo tanto no cuenta la clasificación con su clasificación socio económico si muchas personas incluyendo me hay yo no no estoy registrada en el cisco y no puedo ver información que nivel socioeconómico me encuentro no y así muchas personas no lo están y si tú quieres registrarte al sistema de empadronamiento simplemente te vas a la municipalidad de tu distrito donde tu residencia actual acá como aparece acá te explica y para iniciar tu solicitud de obtención de presentar también algunos requisitos como es documento de dni de identidad que es el dni si eres peruano si eres extranjero carnet en extranjería original y de los integrantes de tu hogar y recibo de consumo de energía eléctrica con una antigüedad no mayor a tres meses en el caso que cuente con el servicio no el trámite tiene un plazo de atención hasta 25 días hábiles para zonas urbanas y en zona y hasta 40 días en zonas rurales lo más alejados del perú no el trámite gratis gratuito desde la premia desde la presentación del formato 100 que es un pdf que te envían para que tú puedas rellenar datos ahora vamos a hacer clic donde dice la municipalidad si vamos ahí acá se va a descargar un pdf para que te pueda guiar el paso a paso y bueno eso es todo espero haberles ayudado cualquier duda cualquier pregunta igual me escriben en los comentarios bueno será hasta un próximo vídeo bye